Este programa es presentado por I Love, Coral Gables, Metro Byte Imóvil y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Bien, no hay duda que la gran noticia, el gran hecho noticioso se está llevando a cabo en Europa. Es la famosa reunión de la CELAC con telón de fondo las conversaciones o el diálogo entre las dos partes que se están celebrando en el caso venezolano, de manera que tiene muchos pequeños detalles. Y vamos a hablar con un abogado, un politólogo, un máster en ciencia política, que dirige el Instituto Interamericano. Me refiero a el doctor Carlos Sánchez Persaín, quien conoce tanto el marco legal como las circunstancias políticas que en este momento existen. De manera que, luego de saludarlo, ¿cómo está viendo estas conversaciones del mundo americano, estas conversaciones entre el mundo americano y el mundo europeo, con todas las implicaciones políticas que sostiene, etcétera? ¿Cuál es su punto de referencia y cuáles son aquellos detalles en los cuales debemos observar con detenimiento? Adelante, Carlos. Gracias, Leopoldo. Para entender lo que está pasando en esto que han denominado la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, hay que recordar qué es la CELAC. La CELAC es un artificio creado por Chávez el año 2010 al 2011 para darle algún tipo de personalidad al creciente grupo de dictaduras de América Latina, porque ante la eventualidad que sucedió unos años más tarde de perder el control de la OEA que tenían con insulsa y de no tener instrumento de operación internacional, crearon la CELAC. La CELAC es un rótulo, la CELAC es una etiqueta, no es nada. No es un organismo internacional. Se define incluso a sí mismo como un centro de encuentro para la operación política internacional. No tiene sede. Han creado varios fantasmas en el Ecuador y en Bolivia, cuando el Ecuador era una dictadura concordea. No tiene mecanismos institucionalizados. No es una institución, no es un organismo internacional. La jefatura de la CELAC pasa de presidente en presidente y ahora la tiene Fernández de la Argentina. Entonces, primero eso. Primero que esto es, se está reuniendo el mecanismo artificial creado por Chávez con ese propósito, para tratar de legitimar las dictaduras, con la Unión Europea que ha abierto esta reunión, básicamente por dos factores. Primero, el factor Pedro Sánchez que está a punto de perder el gobierno en España y que ha querido hacer un último acto bajo el asesoramiento de toda esa izquierda radical europea para favorecer a las dictaduras de América Latina y para presentar en sociedad al dictador Díaz Canel de Cuba, al dictador de Venezuela Maduro, que no ha ido a mandado su vicedictadora, y para tratar de habilitar a Nicaragua y hacer un proceso de normalización. Entonces, en ese marco de referencia, veamos qué está pasando con la denominada cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Y la respuesta es sencilla, está fracasando. Y está fracasando porque más allá de la foto, porque más allá de la situación de que el dictador Díaz Canel y la vicedictadora venezolana y los operadores de la dictadura de Nicaragua puedan estar presentes ahí, no hay ninguna coincidencia entre la Unión Europea Democrática y agredida por Rusia a través de la invasión a Ucrania y el grupo de países que están liderando y manejando su rótulo, que es la CELAC, que esta vez liderados por Lula desde el Brasil, que es quien ha forzado esta situación y operando con otro gobierno dictatorial, que es el de Fernández Kirchner de la Argentina y Petro de Colombia y López Obrador de México, han tratado de llevar adelante una agenda de normalización donde el resultado es cero, es cero, porque la Unión Europea no puede ceder sus principios de defensa de los derechos humanos, no puede renunciar al hecho de que Ucrania y Europa están siendo agredidas por la invasión, con ese término rusa, no puede ceder el hecho de que Europa está siendo atacada por los narcoestados de América Latina, que son precisamente las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, haciendo de Europa el principal mercado de expansión de la cocaína y del tráfico que alientan, manejan y producen estos países. Entonces, no puede la Unión Europea seguir una política en la cual ha de ayudar a los amigos de su enemigo, porque Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y con ellos Brasil, de Lula, se han declarado totalmente favorables a encubrir la invasión rusa a Ucrania y está en una posición que disfrazada de propuesta de paz, lo que hace es tratar de legitimar la injustificable posición de atentado contra la paz y la seguridad internacional que lleva adelante Rusia. O sea, el resultado más sincero, por todas estas razones, es una buena maniobra, pero una maniobra que se cae porque no tiene consistencia. Bueno, la prueba de lo que estás señalando, Carlos, es importante porque todavía no hay una declaración final, porque Nicaragua bloquea la resolución con su negativa de condenar la invasión Rusia a Ucrania. Por supuesto, tanto Cuba como Venezuela siguen en este sentido la proposición de Nicaragua. Entonces, por si fuera poco... Nicaragua es el títere que está utilizando su voto para operar a nombre de la dictadura jefe, que es Cuba. Dejemos las cosas claras, Leopoldo. Cuba es la dictadura jefe de la región, sus satélites son Venezuela, Nicaragua y Bolivia como dictaduras, y sus operadores paradictatoriales son Lula del Brasil, el fundador del foro de Sao Pablo, Petro al que ellos han puesto y sostienen el gobierno de Colombia, Fernández Kirchner que ya se va en este fin de año, pero que también le deben todo el poder y el sostenimiento al sistema dictatorial transnacional de Cuba que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Entonces, eso no va a ir demasiado lejos porque los puntos de disputa que tienen que ver con la paz y la seguridad mundial son muy grandes. La invasión de Rusia a Ucrania es una invasión. Tan es una invasión que Putin no puede salir de Rusia porque está acusado como criminal de guerra y como violador de crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es una buena puesta en escena que fracasa porque las dictaduras se ponen en pide. Para algo va a servir, esto se llama la cumbre de la Unión Europea con la CELA, que es primero para que la Unión Europea revise su posición frente a las dictaduras y hay posicionamientos muy duros de parte de los países nórdicos sobre todo que quieren que le quiten toda la ayuda que la Unión Europea le está dando a dictaduras como la de Cuba y Venezuela. Va a servir para eso. Pero también... Perdón, Carlos, que tengo que hacer la pausa y luego regresamos contigo porque te voy a añadir algo que acaba de ocurrir hace unos minutos allá. Breve pausa y continuamos con el abogado politólogo máster en ciencia política, Carlos Sánchez Persaín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!